¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja tu Climor ahí, tata El Warden está en conexión de las bombas ¡Abrelo, murro! ¿Ven aquí? ¿O no? No, creo que no, güey Muerto el Smoke Están cuidado con la Chibera, güey Andamos aquí arriba Voy a drenearlos a Sirtoris, güey, ahorita te digo Aquí hay nadie en el lado este, no hay nadie Voy a checar acá atrás, está ahora en el norte Tampoco en el norte, está bien todo Este cuarto está bien El Warden, el abuelo que hay, está bien punto ¡Suscríbete al Defuser! Tranquila, Valkyria, está en el cuarto grande Ese... Le di en la Jeta y me ganó Anda arriba, Valkyri ¿Cómo está, güey? Arriba Te puede caer por el Hatch Ay, si donde que estoy bien pinche No, güey, está atrás, güey, de mí Al lado de caseros ¡Ay, hijo de su puta más! Te estamos diciendo que te va a caer el Hatch, güey No, güey, pero no puedo, güey Nomás quédate apuntando al Hatch No le doy, güey, está bien pinche Y... El Hatch está adentro, Gonzalo Está en bomba a tu derecha, Gonzalo Ya no tengo la... Está atrás A tu derecha Ahí, de tu izquierda, ahí menos Está atrás de su madre Pincelando, se fue allá Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? NITRO SET NITRO DEP RELOADING ME Morro los doy de arriba Muerta la Ivana Sí, arriba Pulitiana Muerto el Bok Arriba no hay nadie, esto está No, si lo sabía Muerto el Sledge Falta la Safia y el Ace Gracias Tata Me quitaste mi full ¿Por qué crees que ahora todo el mundo se va a oficina y a niño? Bueno niño siempre se ha ido, pero a oficinas ahora Gonzalo no pongas tus bandys, yo los pongo los mute, ya después si ves que quitan un mute los pones Igual voy a poner dos atrás abuelo porque hay que poner Hazlo que si tu chingada gana se te detonte Jajajajajajajaja Jajajajaja Jajajajajajajajaja Bueno se me hace que mate al Kakkan no estoy seguro Yo pienso que sí, porque ahí deshizo mi drone ostentos No se. Tend-ejas, ostentos Uhhh de atrás me alcanzaron a agarrar ¡No! ¡Canta! Uy ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡El tenía la... ¡El CEDAC! ¡Este puerco alcanza a parar al otro! ¡Ah! 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 Há! ¡Vuelo, vuelo! ¡Métete! ¡Métete! ¡Plántalo, plántalo! ¡Sí! ¡Ya las mandé, ya las mandé! ¡Gracias! ¡Apú! ¡Muerto del bandit! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Está el Jägger en baño! ¡No, no! ¡Mate! ¿Ves cómo está el Jägger aquí a mi izquierda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!